Ya vamos, saludos a la suco, Rogelio Marino Hola y veo hoy a la suco, a la suco, a la suco, a la suco, a la suco ¡Sacuada! E va a drá, ve me a drá, ve me drá, ve ya drá Ya me drá, ve 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 me dr Esa toma pasa salimba siapa Sacuaca Se va a girisa che es me yaba Se va a neganza che es me yaba Se va a girisa che es me yaba Oua, oua Y ya vendrá Ida va a trama Adoma Se va a girisa che es me yaba Adoma Se va a girisa che es me yaba Se va a girisa che es me yaba Ay Se va a girisa che es me yaba 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 Uua Se va a girisa che es me yaba 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 Se va a girisa che es me ebbe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que si haces bien critican, que si haces mal también Ignoremos eso compa, decían los buenos amigos Hernández su apellido, Seferino es su nombre Del mérito tierra blanca, Beto Guzmán del poblado Que colinda con guerrero, hablo de Cerro Cabeza Yanao Chilena, Yaru, 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 Dazú, Zedí, Zedóa Y con esta chilena, saludamos al primo Andrés de Jesús Y Alfonso de Jesús ¡Gracias! También saludamos a los grandes amigos Fidel de Jesús y Lázaro Velázquez Recuerden paisanos, que para hacerse grande Hay que comenzar por hacerse pequeño Cabaña, música No te agüites con Pauriel Álvarez Tomás acuérdate ¡Gracias! 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 Yadika nos maja, yadukwe ya chelsea va Kande eumas niara, kakas kakau ya va Ya ni i matchu niya, ya ne es matchu niya Ya ne eum matchu niya, ya ne eum matchu niya Ya ne eizgabe yama semana Ya ven o vaspa niña, ya ven oka mi niña Ya ven oka cenyña, ya ven oki ya niña Ya ni eibat chuljonia, ya ne ees pat chuljonua Ya ne eubat chuljonua, ya ne ees pat ejama Un cordial saludo para toda la familia Hernández de Lázaro Cárdenas Hasta Parkview, California Y para el amigo Abel de Jesús Martínez Nura gagatasria, nida ya meras matastea Nida ya bega misra, nida ya beyasra Emera usyama Atanesma asyasiama, kadeya oseris yaba Unikyoras matasa, anenuras matasma Tan ee yace ya yama Nida ya bega misra, nida ya bega misra Nida ya bega misra, nida ya Nida ya bega misra, nida ya bega misra Nida ya bega misra, nida ya bega misra Nida ya beba misra Nida ya beba misra Saludos a toda la familia Merino, familia Vázquez Hasta Poblado Miguel Alemán Sonora Y para el amigazo, Pablo Vázquez Atan es más y hacia más Cabe ya o ceris ya va Un niño ahora es más tasa Un niño ahora es más tasa Tiene ella, ella, ya, más Mi chenarús más tasa Mi galla de ella o ceris ya va Atan es más y hacia más De ese chimas, la rúzma, la rúzma También saludamos al compa Vicente Martínez Y Alex de Jesús ¡Échale ganas, primos! ¡Échale ganas, primos! Iyara un maz na'éy Rangyara un tías na'éy Coruñas, me ella, éy Nariña segura, éy Rangyara chatoazna, éy Rangyara asiazna, éy Rangyara cachegas, éy Rangyara niñan mazé Rangyara chatoazna, éy Bate yasán, nannaya ira más allá Gurungyas miran, hey Gurungyas kanyangra, hey Anyangkiri mazra, hey Tache ka astra, oh, hey Rangyara, chatuas na, hey Rangyara, asyas na, hey Rangyara, tache ha, hey Rangyara, niñan ma, hey Rangyara, asyas na, hey Gurungyas be, hey Nariya, segura, hey Gurungyas miran, hey Gurungyas kanyangra, hey Anyangkiri mazra, hey Tache ka astra, oh, hey Janazán, komedra, hey Seca vez, caminera. Seca vez, por ahora el traje. Seca vez, yo me traje. Semina, ya me traje. Ya no está donde está. Seca vez, caminera. Seca vez, caminera. Semina, ya me traje. Seca vez, caminera. Semina, ya me traje. Semina, ya me traje. Semina, ya te traje. Seca vez, caminera. Seca vez, caminera. Seca vez, caminera. Semina, ya me traje. Seca vez, caminera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La anima ya me es rana Ya, ya me es rana Ya y tú ya me es rana Ya, 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 ya me es rana Sacuaga Chanas amena Sega vez camina Sega vez colorada Sega vez ni homena Se dinar ya mezra más Chanas amena Sega vez camina Se dinar ya mezra más Sega vez camina Se dinar ya mezra más Y vamos a Lorozoco Alberto de Jesús El Venado Mayor Y nos vamos a Río Venado Oiga Mere costumirá Sega vez gallalirá Sega vez que llaman ya Seginar ya mezra más Chanas amena Sega vez camina Se dinar ya mezra más Sega vez camina Se dinar ya mezra más Seginar ya mezra más Seginar ya mezra más Saludamos a todas las mujeres hermosas Especialmente Para ti Mi chiquita Seginar ya mezra más Un niño era más Un niño era más Y vas a Río Sí Hasta curata me ya llama, por ullias nera, y dabas rama, a donde ni llora mas ma, na ya naryumas de me ya llama, se ni lloras matas niya, ni lloras matas niya, y dabas rama, a donde ni lloras matas niya, se caben, se ve baños y amar. Y también saludamos a todos nuestros paisanos del estado de Oaxaca, y no llores primo. Ullias nera, y dabas rama, a donde ni llora mas ma, a donde ni llora mas ma, a donde ni llora mas ma, ni llora mas ma, No hay ameras como azah Se acaben, se beban y se aman No hay ameras como azah No hay ameras como azah No hay ameras como azah Ya va a cochar ya el compas Cornelio Los rejurados de Medvi y Joan 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 Y vamos saludando a los grandes amigos Jaime Martínez Toda la familia Velasco En especial para el compas Rufino y Miguelino Los rejurados de Medvi y Joan 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 También saludamos a la familia Cruz, familia Santos, hasta San Miguel Copala ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a Tierra Blanca, Guadalupe, Tilapa, Rastromo, Uyuchi, Río Venado, y San Juan Copala, y arriba la región Triqui. Saludos a Tierra Blanca, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala. Saludos a Tierra Blanca, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala. Saludos a Tierra Blanca, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala. Saludos a Tierra Blanca, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala, y San Juan Copala. Chamancavi no ha, Chiyaniara no ha, Namatariya no ha, Chenoa, Namatariya no ha, Namatariya no ha, Namatariya no ha, Namatariya no ha, ¡Suscríbete al canal! 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 Peca, miro, nepeco, toro, llaman Sosaneta, tenis, llaman No soy basmanía No soy basmanía Y esto va, para que te acuerdes Compa Josué Hasta Río Humo, compadre ¡Jeje! Cacheo ya había Caroyarama no llaman Ya no navagura llaman Sosanen y nemeros llamar Peca, chero, llaman Peca, miro, nepeco, toro, llaman Sosaneta, tenis, llaman No soy basmanía No soy basmanía Sosaneta, tenis, llaman No soy basmanía No soy basmanía Sosaneta, tenis, llaman 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 Que Wimbiel odue, esteanta Sosaneta, tenis, llaman Sosaneta, tenis, llaman Sosaneta, tenis, llaman Agua, estepes Quie waar No soy basmanía P eggitos Aquí en Uramada Y este saludo va A nuestro compa Jerónimo Velázquez A Adrián Martínez Hernández A Yaco Sección Carrizal De Yale Paisanos Na que en Uramada A ver más allá A la causa en la verdad La vida más allá va 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 Música 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 No se conoce nada, no se vio en la ciudad de Cotoyaba Ganarito vinia, no se vio en la ciudad de Dios Ganarito vinia, tabe camigas Ganarito vinia, por los un año más allá va Ahí saludamos a toda mi gente de Concepción Carrizal Y especialmente para el compa Luis Ramírez Cruz Marco Velázquez, échale pariente Concepción Carrizal Ganarito vinia, por los un año más allá va Y esto es la promesa de Oaxaca Ganarito vinia, por los un año más allá va Ganarito vinia, por los un año más allá va Varos varos varos, árboles, álboles y alba Ganarito vinia, barangas Ganarito vinia, barangas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!